La medicina de atención permanente de San Cristóbal en estos momentos tiene más de 7 horas en la audiencia en la que busca conocer la solicitud de medidas de coerción a 15 imputados por el alegado caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico denominado caso Operación Larva. Nuestro compañero Samuel Guzmán está en vivo desde San Cristóbal y él tiene más informaciones. Adelante, buenas noches Samuel. Por más de 7 horas se ha mantenido activa la audiencia de este jueves en esta oficina de atención permanente de San Cristóbal donde se conoce el denominado caso Larva. Y en estos momentos para conversar sobre ese aspecto estamos con uno de los abogados de los 15 implicados en este caso que lleva a cabo el Ministerio Público. Buenas noches, abogado Jovino Polanco, estamos en vivo para CRN. ¿Qué tanto ha avanzado este proceso en esta noche? Buenas noches para todos. Evidentemente que el retardo del conocimiento de la medida de coerción ha sido producto de algunos incidentes planteados por la defensa técnica de los imputados. Como ya ustedes saben, el tribunal tuvo a bien rechazar la solicitud de admisión de medidas de coerción y también la oposición que hicieron un sabor referente a ese punto. El tribunal entendió que rechazaba la oposición hecha por la defensa técnica de los imputados porque en principio estableció el tribunal en su decisión de que todos estaban informados. Pero no va a estar informados. Los imputados hay que notificar los elementos que sustentan la solicitud de medidas de coerción conforme a la tabla del artículo 288. Pero finalmente, abogado, la jueza Katherine Rubio determinó que el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público era suficiente para continuar con la medida de coerción. No, todavía no se ha abocado al conocimiento de esa situación porque solamente ha fallado, obviamente, los petitorios en virtud de los incidentes planteados. Y ahora está conociendo otro incidente relativo a que la defensa técnica, en su gran mayoría de los coerción imputados, solicitó a dos fiscalizadores que no tienen facultad para funcionar ante esta demarcación territorial porque su competencia la dada en la ley 136 y en 11, en su artículo 43, y por ya de consecuencia es jurídico el pedimento de que los mismos no hagan uso de la palabra sino que pueden estar en estrado, pero solamente como asistentes o asesores sin necesidad de que se les pueda permitir refutar sobre lo plantado por la defensa. Abogado, ya está definido, lo que sí está definido es esta demarcación jurisdiccional, aquí se va a conocer todo el proceso. Una parte que falta, me decía usted anteriormente fuera de cámara, que es la fusión, el tema de la fusión sobre el caso particular de su defendido, eso todavía no se ha tocado. Finalmente, algo muy breve, su defendido, nos reitera el nombre, es el pescador de Sabana de la Mar que fue interceptado a bordo de un vehículo con una cantidad de dinero en dólares. Unos 38 mil dólares. ¿En qué condiciones está su defendido brevemente en 30 segundos, si podemos decir? Nuestro defendido llama José Alberto Ventura, no es de Sabana de la Mar, sino de Cabrera. De Cabrera. Y todavía está pendiente el asunto si se va a fusionar o no el expediente de con respecto a lo demás. Pero el asunto del dinero que tanto ha planteado el Ministerio Público, a él en ningún momento se le ha ocupado dinero. Ese no fue ocupado en un vehículo que él no conducía e inclusive se levantó un acta de registro personal y a él se le ocupó la suma de 1.150 pesos. Muchísimas gracias, abogado. Escuchaban ustedes las declaraciones de uno de los abogados que aquí está como parte de la barra defensora de los 15 imputados en esta denominada Operación Larva. Acá continúa conociéndose la audiencia de este jueves que inició poco después de las 2 de la tarde en esta oficina de atención permanente de San Cristóbal. Y aún hasta esta hora permanecen a puerta cerrada, pues ahora en un breve receso, pero han permanecido toda la tarde a puerta cerrada definiendo y conociendo diversos incidentes. Nosotros continuamos llevando de las incidencias de este caso judicial y de esta forma yo retorno a los estudios.